muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que tenemos es cómo vamos a hacer simulación por escenarios entonces empecemos listo básicamente vamos a poner a darle a casa el exil color y va a seleccionar un colorcito voy a cambiarlo para que veamos tres escenarios diferentes yo voy a montar tres escenarios totalmente distintos ojo todavía no estamos configurando routers ni nada por el estilo sino simplemente configurando los escenarios que tenemos vale entonces pues ganará cada color que se llama y aquí ya está perfecto listo entonces ya tenemos como tal las configuraciones esto ya está configurado simplemente por vamos a mirar que tenga direccionamiento y está al decir de hp tenemos aquí el router aunque eso pues ahorita no es tema como tal simplemente al meter el equipo lo ponemos de hp y él me dar una dirección listo estos equipos no tienen dirección entre se la vamos a escribir rápidamente les dice 192.168.10.10 de dónde lo saqué de acá este dato es este mismo que está acá bien le doy tabulador y luego vamos a seleccionar la máscara que va a ser siempre el punto 1 bien entonces tenemos la 10 vamos a escoger rápidamente desktop ip y así se le ponen las ip es al a los equipos ojo miren acá está la 11 perfecto entonces vamos a ponerle la 11 este equipo vamos y vemos que es la 12 y este la 3 entonces vamos a ir a montar rápidamente las direcciones este sería la 12 o con 10 no no con 11 sino con 10 1 9 2 1 6 8 10 que son redes diferentes dejamos la 12 y acá dejamos la 3 es perfecto aquí ya tenemos la configuración de esta parte y vamos a hacer rápidamente la última que lo que cambia es dijimos el tercer octeto pues antes tenía 10 ahora es 11 simplemente voy y cambio el tercer número de 10 lo cambió por 11 y le pongo el numerito que él tenía que es el 10 desde donde saque el número miremos lo acá perfecto 192 168 11 10 y la puerta enlace dijimos que siempre va a ser la 1 que es la que normalmente uno le asigna al al router a ponerle a este la 12 miremos ahí que se ve que es la 12 entonces a pegar acá y le vamos a decir listo usted es la 12 en la puerta de enlace es la 1 y vamos a verificar este porque yo creería que me quedó mal no perfecto y el último es la 13 entonces vamos a la ip y le ponemos la dirección 13 listo perfecto entonces pues esto común y corriente va a ser perfecto pero el problema es que si yo mando un ping de acá a acá miren que me quedan todos y a medida que voy mandando más pines pues realmente estoy perdiendo la información y no sé qué pedazo es qué pedazo qué parte es qué parte pues lo que vamos a hacer es vamos a crear tres escenarios yo voy a decirle listo tenemos el escenario 0 entramos y le decimos este es el escenario para mi caso le va a poner morado listo entonces ya tenemos un escenario que es el morado entonces ese equivale a este pedacito de allá pues yo voy a decir a bueno en el escenario morado va un ping del computador 1 al smartphone y el computador 1 al computador 0 y él me dice perfecto están llegando luego yo voy a crear un segundo escenario para la parte verde entonces voy a ir y le voy a dar nuevo creo un escenario y no tengo que borrar los otros pines no voy a tener que tener que hacer tantas cuestión no va a tener tantos errores voy a decirle a este verde y en el escenario verde le voy a decir que va a mandar un ping de acá acá y un ping de acá acá él me dice perfecto llegan y vamos a crear un nuevo escenario y el último escenario es amarillo enter y le digo el ping es del computador 11 al computador 11 12 desde este equipo que tenemos acá a este equipo perfecto perfecto y el otro ping es de el equipo 11.13 al 11.10 y me dice listo perfecto pues si yo voy a la simulación quedamos en el en el vídeo anterior que íbamos a edit filtros quitábamos los filtros y para ver los pines activábamos y cm pues miren que si yo le doy play qué ventaja tengo únicamente estoy viendo la parte amarilla pero si yo llego y le digo supongamos morado es que pasa siguen los pines yo comienzo la simulación pero únicamente en el sector morado y miren que en el que decía escenario 1 no me guardo el nombre voy a decirle verde enter ahora sí ya me vio guardar el nombre pero si yo entro al escenario verde únicamente estoy haciendo los pines del verde entonces qué pasa tenemos una ventaja grande y es que no se está simulando todo no estoy consumiendo muchísima máquina sino únicamente la máquina está procesando y mostrándome el sector que yo decía tengo verde morado o amarillo entonces básicamente estos son escenarios yo puedo ver si tengo más un listado más grande simplemente con este botoncito lo activo si lo quiero esconder otra vez en ese botón y perfecto y yo puedo ver toda mi simulación listo entonces la ventaja es que yo ya no voy a tener ese procesamiento tan grande de toda la red si no puedo distribuirlo en partes pues más pequeñas para que la simulación sea más pequeña y sea más eficaz a la hora de realizar espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete en la campanita dios te bendiga bendiciones